¡Suscríbete! 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 Y esto no va. La cultura en todas sus formas. Y conversación interesante, amena, con personas que tienen mucho que decir. Todo eso y más, a mi manera. A mi manera, con Patricia Salinas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, por TV Perú 7.3. Sin emoción no hay deporte. Por eso vivimos cada jugada, cada gol, cada punto, con pasión. Disfruta de toda la pasión, esfuerzo y coraje de tu deporte favorito. TV Perú Deportes. De lunes a viernes a las 10. TV Perú 7.3. La información que necesitas. Disfruta y conoce más del nuevo canal cultural IP. De lunes a viernes en TV Perú. De 2 a 4 de la tarde, con lo mejor de nuestros programas infantiles. Y de 5 a 6 y media de la tarde, con nuestra programación juvenil. Si quieres más, ¡tenemos mucho más! Encuéntranos en el canal TDT 7.4, en el 45 SD y el 545 HD de Claro TV. En el 707 de Movistar HD y en el 28 de Best Cable. O pídelo a tu cable operador. La señal es gratuita. IP. Lo mejor de nosotros. Síguenos por streaming en canalip.tv Vamos a jugar con mi papá y mamá. ¿Por qué llegas tarde? Estaba en el trabajo, no molestes. ¡Me estás lastimando! ¡Pedá, cállate ya! Tus hijos repiten lo que ven. Sé consciente. Haz lo correcto. Disfruta en IP de una programación infantil con lo mejor de 22 países. Como... Asquerosamente rico. ¿Quién dijo que comer no es divertido? Zumbástico fantástico. Todos nos sentimos a veces muy diferentes al resto. El mundo animal de Max Rodríguez. Un intrépido explorador que viaja por las Américas. Y mucho más. La mejor programación internacional está en IP. Porque también lo mejor de nosotros puede ser lo mejor de otros. Puedes disfrutar de toda nuestra programación en el canal TDT 7.4, en el 45 SD y 545 HD de Claro TV, en el 707 de Movistar HD, y en el 28 de Best Cable. O pídelo a tu cable operador. La señal es gratuita. IP. Lo mejor de nosotros. Síguenos por streaming en canalip.tv. ¡Gracias!